Y este tema va especialmente para ti, chaparrita ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Aníbalo yo Se en la vino si caos y yo Nasa acabin doyos saco Nasa sin y niu yu no Nasa acabin Nasa acabin doyos saco Seguro baño lo Sin no sabi doyos saco Nasa sin yu yu no Caracan tí tan y maizang Ay 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 Sabí que viví yo sin yo Con fincha de mi inicio Sabí no me digo yo Con fincha de mi inicio Ví yo Con fincha de mi inicio Con fincha de mi inicio Con fincha de mi inicio Sabí que viví yo Sabí que viví yo De con tiña cae un chico